Buenas noches, buenas noches 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía, mía, mía Cuando aquí nuestro sentimiento es la fantasía Si pudiera no tener el tiempo, pero es imposible Solo quiero vivir en tu pecho, pero es preferible Y estaré contigo, aunque sea invitado Debería decir que eres tu amor Para no morir en tu pecho 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 Debería decir que eres tu amor Para no es imposible Para no morir en tu pecho